Adelante Olvidando Todo lo sucedido Perdonando Todo Sin rincón El amor Pudo ser posible Que penetrara en ti Y mi ansiedad va a fin Ya que dices Yo quiero otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo das ¿Se la sabe? No tengo algo mejor Que es posible decir Que lo que dices un favor Hoy en día estoy yo Seré mucho mejor Para ti es para ti Ya que tienes Este amor El amor No tengo algo sin rincón Hoy en día estoy libre de ti Yo quiero otro cariño Hoy en día estoy libre de ti Hoy en día estoy yo Te agradezco Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me venas ya Te agradezco Te agradezco Te agradezco ¡Gracias!